El gobierno de Japón también ha destinado fondos millonarios para la remodelación del Parque Nacional Cerro Juan Alainez, ubicado en el centro de Tegucigalpa. Sí, consideramos que es un parque simbólico para toda la gente de Tegucigalpa y para fomentar las actividades de recreación, sobre todo de fómenes, y también la parte de voluntariado, toda la gente interesada en actividades sociales y el tema de medio ambiente, consideramos que es un proyecto muy importante. Es un proyecto ubicado en el pulmón de la ciudad que culminará el próximo año, en el mes de febrero. El día de hoy estamos presentando la etapa de acabados en las obras que se están haciendo de restauración del Monumento a la Paz y de dos plazas nuevas de la identidad y del agua que se están desarrollando con un proyecto en apoyo, como usted mencionó, del gobierno de Japón, en el cual vamos a inaugurarlo a mediados de febrero, lo cual pues invitamos a toda la población de Tegucigalpa que vengan a disfrutar de este espacio, que en sí pues el Cerro Juan Alainez está cambiando, estamos pues trabajando en poder brindar una mayor diversidad de servicios para que puedan disfrutar de este espacio. La Junta Directiva está agradecida con el gobierno de Japón por la ayuda que ha brindado a la remodelación del Monumento de la Paz. Gracias a la colaboración del gobierno de Japón con 50 millones de lempiras que nos han cedido y hemos estado ahí muy vigilantes a que todo marche a la perfección, cosa que se está haciendo. Es una fundación muy seria, muy responsable, de mucha confianza y esperamos pues que el pueblo y los habitantes de la ciudad capital y de todo el país vengan a disfrutar de este bello monumento. En el Cerro Juan Alainez habrán senderos para hacer actividades físicas, juegos infantiles, plazas comerciales, así como la vista pintoresca del Monumento a la Paz, entre otros proyectos que harán del visitante una hermosa estadía. El Cerro Juan Alainez es visitado por 120 mil personas al año. Una vez que el proyecto esté concluido en febrero será duplicada la visita, por lo que se espera que sea mayor la afluencia de turistas a este hermoso lugar que tenemos en el pulmón de Tegucigalpa. En cámara de Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticéis.